¿Alguna maniobra ilegal? A ver, el 90% de las empresas en Argentina tienen cuentas offshore. Es cierto que no necesariamente una cuenta offshore es para evadir. Ahora, una cosa es algo cierto y otra es verosímil. No importa que sea o no cierto, todo el mundo cree que son para evadir. Por eso Macri tendría que haber salido a explicar. Haya o no evadido, porque lo que quedó instalado en la gente es que se usan para evadir. Entonces, ¿qué puede pasar en el futuro? No lo sé porque yo desconozco cuáles son las empresas que Macri tiene. Por eso yo en su momento escribí que para mí él tenía que dar a conocer todos sus bienes públicamente. Porque era una manera de blindarse frente a algo que pudiera aparecer en el futuro. ¿Te puedo preguntar cuando lo ves ahora en la tele a Guillermo Moreno? Primero, ¿qué pensás de Guillermo Moreno y qué sentís escuchándolo? Mirá, yo otra vez escuché una nota que yo no podía creer porque... A ver, de mí se dice de todo siempre. Pero en general, algunas de las cosas, o sea, las cosas que dicen tienen algún asidero. Yo no escuché a Moreno contar una historia sobre mí en un programa en América con Graña que yo no podía creer. Diciendo que yo había extorsionado a una fábrica de forros. Yo nunca hablé con un avisador, o sea, no hago eso, no sé qué hay en las tandas. O sea, era un invento completo de Moreno esa historia, pero completo. Y Graña lo escuchaba y ni le preguntaba nada, increíble. Pero, a ver, ¿qué me produce Moreno? Y una mezcla de tristeza y bronca y a la vez de asombro por el hecho de pensar este tipo tuvo poder durante tantos años, ¿no? Claro, claro. Jorge, antes de seguir un poquito con la política dura, te quiero meter un poco en el Martín Fierro, que es más mi tema, con respecto a esto del encuentro con Ventura. Ayer contó Ventura que detrás en el escenario se cruzaron y fue post el episodio de los silbidos. ¿Qué charlaste con Ventura y cómo está la situación judicial entre ustedes? Mirá, la judicial, vos sabés que mi abogado está afuera y ni le pregunté. Entonces, el otro día no pude averiguar bien. No tengo idea cuál es la situación. Hubo en su momento una reunión de consideración y no consideramos nada y la causa siguió. Pero realmente no tengo idea a nivel de detalle cómo está. ¿Qué hablamos? Yo estaba atrás ahí en el backstage y él pasó, lo saludé. Bueno, yo de hecho, lo que también quería decirle, se lo dije públicamente. A mí me parece que él, aún con diferencias personales y judiciales, estuvo bien, porque no dejó que eso se mezclara en el tema del premio. Y después yo le dije si se podía hacer algo con el tema de los... si lo de los silbidos podía hacer algo aptra. Y él me dijo que no les correspondía. A ver, yo por qué se lo dije en esta lógica. Si vos me invitas a tu casa y me putean, vos sos el dueño de casa, qué sé yo. Decirles, paren, no sé. Fue como una sensación incómoda lo de los silbidos. Porque nadie sabía bien qué hacer. Pero fue muy, por lo menos, fue muy menor. Y yo te pregunto, ya que te tengo, porque lo he dicho estos dos días. Me da la sensación que vos arrancaste con un discurso que, obviamente, iba a tener con la actualidad, pero me parecía como más ameno. Ante el primer silbido, como me dio esa sensación, estando ahí, que reculaste y dijiste, ah, bueno, son guapos, yo me voy a contestar. Pero la primera sensación fue, iba a ser un discurso más tranca, no iba a ser un poco tan de trinchera. Era lo que me parecía a mí, pero te escuchamos todos. No, no, no. Yo, mirá, yo siempre, siempre en el Martín Fierro escribo lo que voy a decir y cuando pierdo, me meto el papel en el culo. Esto hubo muchas veces que lo termino leyendo y otras veces no. Yo llevé ahí las dos cosas que iba a decir. O sea que lo de los silbidos no me hizo modificar nada de lo que yo tenía pensado decir. Lo que pasa es que me cambió el ánimo. Claro. Y fue una situación fea en el sentido de que yo lo que quería era, bueno, vengan y discutan. O sea, todo bien. No sé qué hubiera pasado tampoco. Si de golpe alguno venía, subía y discutía, en el canal se mataban porque estaban en transmisión en vivo. Porque no es el estilo. No sé qué hubiera pasado. Porque no es el estilo de la fiesta.